Hola que tal, soy Javier Endes, quiero mostrarles estas blusas pintadas que estoy haciendo blusa y sombrero, hacen jueguito, blusa y sombrero pero en especial quiero invitarlos a un taller que vamos a hacer de blusa y sombrero retomamos, retomamos nuevamente los talleres para este 2020 en la ciudad de Neiva, entonces quiero invitarlos bueno, miren como quedan las blusas y el sombrero para que se animen bueno, esta es la blusa que vamos a pintar, esta blusa con este colibrí y este es el sombrero, listo la blusa la vamos a pintar en una jornada, el sombrero en otra jornada el que quiera pintar solo la blusa, pinta solo la blusa cada uno es un taller independiente lo que quiero informarles es que volvimos y vamos a hacer muchos talleres, muchos seminarios y vamos a hacer cursos largos para quien quiera aprender a pintar desde cero vamos a hacer curso de pincelada, en fin me pueden llamar, pueden escribir al whatsapp que aparece aquí 875-4634 y les voy a dar toda la información listo, bueno vamos a tener muchos talleres, seminarios vamos a enseñar a pintar pues chao